Siempre así, paseando por la vida, siempre así, sonriendo al despertar, suelo estar casi siempre enamorado y disfruto cada día por igual. Siempre así, trotamundos y poetas, siempre así, dueño de mi libertad. Quiero ser una casa en las afueras o una nube que se escapa de un papel. Y cantaré, cantaré, todas las noches cantaré, como la brisa que acaricia tu ventana. Y cantaré, cantaré, todas las noches cantaré, para que sientas la poesía de él. Siempre así, trotamundos y poetas, siempre así, dueño de mi libertad. Quiero ser una casa en las afueras o una nube que se escapa de un papel. Y cantaré, cantaré, todas las noches cantaré, como la brisa que acaricia tu ventana. Y cantaré, cantaré, todas las noches cantaré, para que sientas la poesía de él. Y cantaré, cantaré, todas las noches cantaré, como la brisa que acaricia tu ventana. Y cantaré, cantaré, todas las noches cantaré, para que sientas la poesía de él. Y cantaré, cantaré, todas las noches cantaré, para que sientas la poesía de él.